¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vale, pues... Sigo hablando porque no me fío de la música en ningún momento Vale, pues ya está Ahora lo controlamos nosotros Y ahora los controles, pues sí, ya los tengo más o menos al margen Pero aún así cuestan un poquito Son más complicadas incluso que Silent Hill, diría yo Bueno, esto si quieres jugar al básquet Lo podemos hacer Vale, con la barra espaciadora se puede correr Y ahora voy a ir directo al grano porque aquí ya estuve en la otra grabación mirando lo que hay Y es simplemente información Nada importante, así que vamos a ver qué se cuenta Esa que llama debería ser Ashley Vamos a ver si es verdad ¿Cómo abría la puerta? Los controles Deberías haber apagado el móvil, amigo Vale, de momento... Esta imagen de fondo parece Jigsaw No sé si vosotros opináis igual Uy, a ver, ¿quién llama? Coge el móvil Coge el móvil Hola Kenny, me ibas a llamar ¿Acaso has olvidado nuestra cita? Ashley, no Me conoces, sabes que no lo haría Acabo de terminar de entrenar Me doy una ducha rápida y voy para allá Bueno, y esta vez no llegues tarde Un beso Vale, hasta ahora Eh, pero... ¿Y mi mochila? No Bueno, te han quitado la mochilita, amigo Bien, no lo sabemos Pero ahora, de momento Vamos a ir avanzando Vale, aquí estoy viendo una especie de nota Pero sé que nada Informe del último partido Porque ya digo que esto lo he mirado yo Y hay que adaptarse a los controles Es decir, si te cambia la perspectiva de la cámara Y tienes que ir para adelante Tienes que cambiar también la flecha Eh, vale, aquí nada más ducha Se dice que... Ahora dirá... Me ducharé luego Pero realmente... Tiene pinta de que no va a ser así Vale, a ver Ya digo que es muy complicado este control Al menos con el teclado Con el mando Lo he probado Porque he descargado también la versión de... Un momento Aquí He descargado la versión del emulador de la Play 2 Y ahí es muy fácil Vale, parece que la persona que nos ha robado eso Pues... Se ha escapado Pulsa barras para hacer Para utilizar una aptitud especial cuando esté disponible Vale, pues... De momento con la barra espacedora corro Así que... Así avanzamos rápido Y yo digo con el mando de la Play Si lo jugamos en... En el emulador Va muy bien el control O sea, no es tan... Robusto como este Vale, parece que se ha ido por ahí Y... Ya digo que... Por aquí en realidad no hay nada Pero voy a ir un momento rápido Para que veáis la situación Por si os interesa Y... Hay algo aquí interesante de ver Aunque realmente no sé qué sentido tiene de momento Creo que ninguno Pero bueno La puerta está bloqueada con un candado Esto de momento no tiene sentido mirarlo Porque no se puede hacer nada Y... La puerta está atascada No consigo abrirla Bueno, pues... Llevo cinco minutos Y yo en cinco minutos Aún en la anterior grabación Estaba dentro del estadio O sea, que fijaos Como se nota que la acabo de probar Pero vamos La culpa ha sido del contenido de terceros Porque en realidad no iba a volver a grabar Tampoco me había enrollado tanto Simplemente estaba indagando a ver si había algo Pero bueno Ahora que sé que no hay nada Pues no tiene sentido mirar Vale, de momento estamos en la escuela Se ha hecho de noche Nos han robado la mochila No sabemos quién Y... Vamos por aquí No sabía que había un jardín tras esta puerta de hierro No sabías que había un jardín tras esta puerta, amigo Pues ya lo sabes Esta puerta está cerrada No, no, si... Lo intuyo, lo intuyo Vale, aquí La puerta tiene echado el pestillo Me alegro por ti Vale, aquí no hay nada Perfecto Entonces salgamos corriendo Bueno Este es Kenny Kenny se llama este protagonista Que tenemos ahora mismo Se llama Kenny Que no se nos olvide el nombre Porque es importante Está demasiado oscuro No veo nada Y me da mal rollo Hay que bajar por ahí Bueno, bueno Vamos a ver que nos encontraremos ahí debajo Esto es una especie de sótano Está abajo la escuela La cinta adhesiva se puede usar para arma Unir dos armas Vale Se puede usar para unir dos armas Con la letra E Vale Linterna Vale Combinar el arma y la linterna Pulsamos Mantenemos la Q Y las teclas de dirección Y ahora la letra E Y ya tenemos la linterna Y otra vez la letra E Y ahora para seleccionar la arma Bajamos esto Y otra vez la E La S El botón de acción Casi Casi en todos los juegos Debería poner los subtítulos Así que lo que voy a hacer Es una transición Y voy a ponerlos Vale, creo que los he puesto ya Lo que pasa es que no sé si se verán Supongo que se deben ver Yo creo que ya los había puesto Por eso digo que no sé si se verán Debería ser que sí Así que Cuando vuelva Vale, pues no se ve O sea, eso el capullo Bueno, pues nada A lo mejor solo se... Uy, amigo Eso no me había fijado tanto antes Vale, eso ha sido Una especie de Sincronización Para nuestra mente Hostia, ¿y esto? Cuidado Vale ¡Ey, ey, ey! Me han te pulsado mayúsculas Para apuntar a un enemigo Y ahora Tenemos que activar Con el control El botón control derecha La linterna Esto sirve para apaciguar Esta oscuridad El indicador indica Cuanto se sobrecalienta la linterna Si está lleno Espera que se enfríe Antes de volver a usar El modo destello Vale, si os fijáis Abajo a la derecha Cada vez que apuntamos Con la linterna Si la usamos mucho Sube Si la dejamos sin usar Baja Así que Hay que ir utilizando Saber racionarla Vale Lo que parece que son Pilas infinitas Pero las que tenemos Pues se pueden gastar Momentáneamente solo Muy bien A ver Geninguillas Productos extraños Y ya estamos viendo Que dentro de la escuela La caja está bloqueando el paso Pues Hay jaulas Hay cajas Productos químicos ¿Por qué? No lo sé Yo ya he estado Bueno, indagando, ¿no? Pero haciendo hipótesis A nivel personal Jaulas como yo De grandes ¿De dónde viene esa luz? ¿Qué luz? Ah, es verdad Aquí hay una luz Hostia, pues no lo sé Y habrá que averiguarlo Vale, pero los subtítulos No sé si solo se ven en En escenas O aquí ¿Qué podría haber detrás De esa puerta? En cualquier caso Está cerrado Exactamente Está cerrado Así que hay que vigilar Y esa jaula también Hay muchos productos químicos Como estáis comprobando Miedo me da Lo que puedan hacer aquí Vale, a ver Vamos a darle duro A la puerta O sea que de momento Estoy avanzando bien En comparación con La grabación anterior Parece que esta puerta Tiene echado el pestillo Exactamente Y esto No puedo abrirlo Está cerrado Vale, vamos a entrar aquí Y a ver qué hay Detrás de esta puerta Puede ser bueno Puede ser malo Desagradable Simpatizante Lo veremos ahora Piedad No, no más inyecciones Por favor ¿Qué diablos es este lugar? Eh Déjame en paz Oye, cálmate No voy a hacerte daño ¿A ti también te han cogido? ¿Cogido? No lo entiendes Tienes que salir de aquí rápido Vale, larguémonos Hagas lo que hagas No me abandones Está loco Prometido Vale, el alumno liberado Ahora es tu compañero de equipo Usa F para cuando quieras Tomar el control Vale Cuando un compañero de equipo Está contigo Un segundo jugador Puede tomar Si podemos utilizar Con otra persona Que quiera jugar con vosotros Otro mando Y pues lo puede utilizar En vez de vosotros Pero yo de momento Voy a ir con el mío Aunque el otro Me va a ir siguiendo Pero No sé ¿Qué hace? En principio es un alumno ¿Qué hace el alumno ahí? Siempre esconde un arma aquí Muy bien Bueno y lo que vais a ver A continuación Vale, para apuntar Tal Y si le doy a la E Ahora dispararía Pero de momento No me interesa Así que lo que voy a saber A continuación Yo ya lo he hecho Lo que pasa es que Se puede evitar Hay que ir Rápido O sea Estoy un poco nervioso Rápido Rápido Pupa Hay que escapar Hay que escapar Huye, huye Si, si Aquí hay que escapar No hay que enrollarse Porque si te enrollas Nunca vas a avanzar Yo creo que Simplemente esto estoy haciendo Porque como ya lo sé Pues lo hago Y para que veáis La escena que sucede Que de lo contrario Pues Si nos matan O no Pues La diferencia no sé cuál es Pero El juego continúa Si nos matan aquí o no Así que Vamos a ir rápido Y a ver que se cuece Huye Huye Vale, vamos Vamos, vamos Tenemos que escapar Como se pueda de aquí Cueste lo que cueste Vámonos No Y alguien nos cierra La maldita Trampilla esa ¿Qué tal la cita? Cuenta Kenny no volvía a dormir a casa Debisteis de pasarlo bomba Sí, genial En cuanto lo veas Se va a enterar ¿Pero qué te hizo? Me dejó plantada Tu hermano ya me empieza a hartar Pero Entonces Si no estaba contigo ¿Crees ¿Crees que le ha pasado algo? ¿Y Josh? ¿Dónde está Josh? Venga, deprisa El director siempre nos está vigilando Señor Garrison Cierre las puertas Y envíeme a los que lleguen tarde Sí Aprovechad el sol Mientras brille Sentaos Y silencio Por favor Hola chicas ¿A qué vienen esas caras? Kenny ha desaparecido ¿Tú no sabrás nada Por casualidad? No Estuve toda la noche Con el reportaje Nadie lo ha visto desde anoche Empiezo a preocuparme de verdad Ya sé Los extraterrestres Lo han abducido Han hecho experimentos con él Y lo han matado Josh A tu sitio Por favor Bien Hoy vamos a hablar de genética Deberíamos llamar a la policía ¿Tú qué opinas? Si no aparece ¿Por qué no quedamos en la cafetería A las seis para buscarlo? La poli se lo dirá a mis padres Genial Mi primera investigación real En este instituto No funciona nada Nos vamos dentro de cinco minutos Para Josh No es el momento Vamos Necesitamos pruebas De la investigación ¿No? Silencio Ahí hay alguien Está cerrada No pasa nada Es el beber Pero ¿Cómo salimos de aquí ahora? Vale Pues algo habrá que encontrar Encontré un viejo plano del instituto Que nos puede ayudar No llevo dinero encima Vale Perfecto Un viejo plano Dice que ha encontrado La puerta tiene echado el pestillo ¿Aquí algo brilla? Oh Un bate de béisbol Puedo romper cosas con eso Sí señor Y tanto que vas a romper Muchos culos vas a romper amigo Estás triunfando Tienes a dos tías ahí delante de ti Venga va Si nos pescan nos van a echar Eso seguro Sí, sí Con un disco puedes guardar cuando quieras Vale Aquí es donde lo he dejado Pero viendo que hará el oído más rápido Pues voy a mirar Vale Voy contigo Vale Puedo seleccionar un compañero Puedes darle órdenes del equipo En cualquier momento Con las teclas Uno, dos, tres y cuatro La dos Le pides al compañero Que venga a ayudarte La uno Que usa Y la tres Ordenar a tu compañero Que te siga O el cuatro Que se quede donde está Así que bueno No está mal Pero he de acostumbrarme Y acordarme Esta porque De teléfonos lleva siglos Sin funcionar Vale Esta cerradura parece frágil Ajá Es de cristal Está cerrada ¡Pumpa! Ya no es de cristal Vale Con el disco podemos guardar Y creo que si guardamos Eh Desaparece el disco Así que no podríamos volver a guardar Hasta encontrar otro disco Y esto es una especie Como de Resident Evil Vale Pues ahora estamos investigando la escuela Esto ya no lo he hecho Ya lo voy avisando Un rollo de alambre Bien Pues supongo que eso puede ser Interesante Vale Aquí dentro no había nada más Y de repente ha desaparecido la chica Tiene cojones Vale Ah vale Ahora aparece Bien Bien Hay que dejar apretada La letra E El botón de acción Y con el alambre A lo mejor estamos haciendo algo He conseguido forzarlo Vale Ya hemos conseguido escapar Y en cualquier momento Podemos guardar Mientras tengamos el disco Estos archivadores Están mugrientos No sé si tengo La puerta Tiene echado el pestillo El plano ¿De dónde está el plano? Que decía El compañero este Que tiene Vale Esto nos Parece que esta puerta Tiene echado el pestillo Sí, sí Casi todos tienen el pestillo Echado Archivadores mugrientos Vale Me gustaría un plano verdadero Ahí en recepción Debe haber algo Eso no sé si es de la música Del juego O realmente Yo creo que sí que es la música Del juego No me fastidies Pulsa P Select Vale Con la letra P Tenemos el mapa Supongo nuestra posición Es donde pone letra A Voy a mirar Si puedo Personajes Expediente académico Josh Carter No, Carter Josh Ventilante del 85 Buen curso Josh Posee un espíritu alegre Ingenioso y curioso En ocasiones demasiado curioso Fue sorprendido registrando El despacho del profesor Colgan La actitud para inspeccionar la sala Periodismo Excelente investigador Posee un talento especial Para descubrir pistas Y objetos que resultan útiles Para sus informes Eso le puso la tecla La actitud para inspeccionar la sala Vale, vale Este permite inspeccionar la sala Aquí tenemos a Matthew Shannon Del 86 Excelente estudiante Enhorabuena No obstante Cuidado Dar buenos consejos a los amigos Durante los exámenes No se tolerará en el futuro Opción académica Medicina Shannon está destinada A convertirse en doctora Se cuida mejor que nadie Capitura de recuperación Del más 25% Vale Si quieres consejos Aquí tenemos a Nuestra compañera Y Thompson Ashley Aunque queda mejor Ashley Thompson Se han equivocado Donde está el apellido Es el nombre Y donde está el nombre Es el apellido Y ya está Vale 17 de enero del 85 Ha realizado progresos En este curso Pero aún le queda mucho camino Por recorrer Ashley no debía confundir Pertinencia con impertinencia Vale Para realizar un ataque especial Defensa personal Su opción académica Sobresalía notablemente Durante la etapa final Del curso de iniciación A armas defensivas Organizado por el instituto Vale Hay dos huecos más No sé por qué todavía Documentos De momento no tenemos nada Y aquí el plano Mmm Batiment administrative Tercer piso Segunda planta Pone segundo Primera planta Y ahí estamos En la planta Baja Me imagino que la J Es de Josh La A de Ashley Y la S de la compañera Que no me acuerdo su nombre Eh Shannon Que no se nos olvide Va bien recordarlo Vale Pues Desde aquí se ve la recepción Correcto Entonces el mapa Ya lo tenemos Así que Esa es la parte importante Obviamente El instituto está cerrado Y no se puede salir Vale pues Ya me está gustando más esto La verdad Porque lo había dejado En un punto antes Un poco malo No tengo dinero Ahora tenemos Eh Vía libre por todo el instituto Un anuncio contra la droga Di que no Si señor Bla 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 Vale pues Me imagino No sé si esto es como Silent Hill Que a la hora de encontrar algo Aparecen cosas En el mapa escritas La puerta tiene el pestillo No sé si se abrirán también Las puertas desde otro lado Y tal Vale esta tiene echado el pestillo Obviamente no puede Podemos salir de la escuela Aún así yo quiero mirar Porque a lo mejor No es una puerta Directamente al exterior Quien sabe Vale pues Estamos en el salón principal Y De aquí venimos Voy a mirar Exactamente la puerta Perpendicular a esta Y a ver que es lo que Creo que No tiene sentido Haber dicho eso El sábado Vamos a machacar A los inútiles De los Tigers En el partido de baloncesto Oh Cuartos de baño Yo te voy a ir Acompañado de esta señorita Aquí apesta Que si apesta Que si apesta Hostia No tenemos la linterna En este caso Y esto es precisamente Esto es realmente asqueroso Lo que vimos con Kenny Que era el hombre Que ha desaparecido Vale Hay algo aquí Parece que no Las puertas Sin embargo se abren Es mejor no entretenerse Vale Ha desaparecido Lo estáis viendo Ha desaparecido todo Tengo la cabeza Realmente sucia hoy Eh ha desaparecido La suciedad que había Un poco extraño Peculiar Vale En el grifo Aquí parece que no hay nada Así que Opción descartada Vamos al de mujeres Vale Creo que No se si puedo utilizar Exactamente a ella Con la letra F Vale Con la letra E De donde viene esa corriente Y creía que las chicas Serán más refinadas Puede que si Algunas si Obviamente No todas Siempre hay Excepciones Que nadie ha puesto Este póster Cree que nos invadieron Los extraterrestres Otro paranoico Vale Pues Eh No está muy limpio Uh Uh Si señor Esto me gusta más Preciosidad absoluta Vale No se puede abrir Sin una herramienta Vale Entonces Bajamos Hemos tenido una buena vista Momentáneamente Me ha gustado Me ha gustado Es lo bueno de ir acompañado Vale Aquí dentro no hay nada más Pero necesitamos una herramienta Parece ser Bueno pues Voy a acabar de mirar esto Está abierto Vale Están abiertos Muy bien Muy bien A ver que es lo que encontramos aquí Uh Eso no es de mi incumbencia Esta tele Está encendida Hay algo aquí Cinta adhesiva Bueno pues seguramente para otro arma ¿No? No lo sé Porque otro uso No lo encuentro yo La verdad Es el único que nos han dicho Vale Aquí no hay nada más Archivos no son interesantes Creo que no hay nada más ahí A lo mejor se me pasa algo por alto Pero espero Equivocarme Y que no se me pase nada Esta se debe cerrar por dentro Vale La puerta tiene echado el pestillo Buah Esto tiene pinta de Lugar importante Vale Está cerrado con el pestillo Bueno pues voy a dejar el episodio Voy a guardar la partida Para que veáis Que el disco desaparece El disco que obtuvimos Y que nos permite guardar la partida A ver Aquí lo tenemos Con un disco puedes guardar lo que quieras Le doy a la E Y le doy a guardar Vale Esta es la partida anterior Pero la voy a sobreescribir Y me voy a quedar con esta Guardando Aceptar Muy bien Está guardado Vale Y pues ha desaparecido el disco De nuestro inventario Bebida energética Es lo que tiene ya de Predefinido me imagino Porque no recuerdo haberlo obtenido El rollo del hambre Y la cinta adhesiva Vale pues Vamos a dejarlo por ahora Así que Vamos a ir investigando Más adelante Todo el terreno De la escuela Y a ver si consigo poner Los subtítulos Por lo tanto No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima Le hago daño Hehehehe Hehehehe Meta Gracias.